Un juez de la República condenó al exsenador del Partido Liberal Otón y Colás Bula Bula a dos años de cárcel por el delito de cohecho, en el proceso que se adelantaba en su contra. Por la entrega de un apartamento de un poco más de 200 millones de pesos a la expareja sentimental del exfiscal Rodrigo Aldana para amañar un proceso judicial de extinción de dominio. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en virtud de preacuerdo firmado con Fiscalía, juez condenó a Otto Bula por cohecho en caso en el que entregó a compañera sentimental del exfiscal Rodrigo Aldana un apartamento por valor de 230 millones de dólares en Occidente Bogotá a cambio de favorecerlo en decisión judicial. Además, Bula deberá saldar un una multa de 33,33 salarios mínimos, 26 millones 38 mil 795 dólares, y será inhabilitado por 40 meses. En marzo pasado, el juez 46 penal de Bogotá había negado la posibilidad de que Bula y la Fiscalía alcanzaran un acuerdo, teniendo en cuenta que, se desprestigia la Administración de la Justicia y genera cuestionamientos de la misma. Se está hablando de un soborno a un fiscal, argumentó el jurista en la decisión. Punto. Según la Fiscalía, el inmueble que le fue entregado a Aldana Larrazabal quedó en manos de Margarita María Useche, con quien sostenía una relación sentimental en ese entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!